Amigos, amigas, ¿qué tal están? Espero que estéis todos y todas feliz de la vida. Yo feliz de que nos volvamos a ver. Me voy a acercar, traigo un truco para hacer nuestro ojo mucho más grande. Y es muy fácil y muy sencillo. Y además, a la vez que vamos a hacer este truco, también voy a resolver la duda que muchas de vosotras tenéis. Y es, si yo me hago la línea de agua negra, el ojo se me hace más pequeño. Entonces, ¿por qué? Hay muchas modelos, maquilladores, etc. ¿Qué hace la línea de agua? Pues bien, esto es porque si hacemos simplemente la línea de agua, es verdad que nuestro ojo se nos va a ver mucho más cerrado y más pequeño. Pero, si hacemos la línea de agua y después la parte inferior de las pestañas, también le hacemos la línea y lo difuminamos, nuestro ojo coge mucha mayor dimensión. Vamos a ver y vamos a hacer la prueba. Para eso voy a coger el lápiz de Tattoo Liner de Maybelline y voy a hacer la línea inferior de este ojo. Con esto que hemos conseguido, que este ojo parezca más pequeño. Este parece más abierto. Pero, vamos a hacer también la línea de agua para que los dos se vean igual. Cierto es que ahora nuestro ojo se ve mucho más pequeño. Los dos se ven más cerrados. Pero, vamos a coger este y vamos a hacerle una línea por debajo de las pestañas. Y antes de que se seque el lápiz, lo vamos a estar difuminando. Fijaos ahora en la diferencia que hay entre este ojo y este. Y si quisiera, todavía lo podría extender con un café más hacia abajo. Todavía sería más grande. Por ejemplo, voy a hacer la parte inferior con una sombrita marroncita. ¿Cómo lo veis? Escribidme en comentarios, porfa, a ver si realmente lo notáis. Y si a esto, además, le aplicamos un poquito de iluminador. Que este tiene, pero a este le puse un poquito más. ¿Cómo lo veis? Ahora vamos a pasar a emparejarlo. Resultado. ¿Qué os parece? Aunque el video es muy cortito, yo lo disfruto mucho. Me despido, hasta el próximo y les mando un besazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!